La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se llevó a cabo en la Casa de Oración Gesemani. Nuestro corazón estaba lleno de alegría y felicidad a través de la presencia de Dios y pudimos sentir el amor tierno del pastor principal por todas las cosas que puso en Gesemani. Les presentaremos la noticia de dicha fiesta que estuvo llena de la esperanza de la Nueva Salem el próximo viernes. Esta noche veamos primero las noticias de las iglesias filiales y locales. El día 25 de abril se llevó a cabo el culto del traslado al nuevo santuario y a la reunión de abimamiento para el santuario local de Incheon. Esta es la ceremonia de la apertura y el diseño de alter con la pastora Su Jin Lee, la cabeza de todos los pastores. Luego de la oración representativa, la pastora Su Jin Lee predicó el mensaje acerca de la fe, creer en Dios y la fe espiritual. Seguidamente, muchos enfermos, tales como con dificultad al oír, depresión y varios dolores fueron sanados a través de la reunión de sanidad divina. El día 27 de abril, el séptimo aniversario de la iglesia Chung-ju y la reunión para recibir la llenura del Espíritu Santo tuvieron lugar. El pastor Dong-hun Kim, el vicepresidente de la zona central, predicó el mensaje en la fe y los participantes recibieron la sanidad divina y género del Espíritu Santo a través de la reunión especial y glorificaron a Dios y al Padre. El día 30 de abril, el vigésimo aniversario de la iglesia Mu'an se llevó a cabo. En ese día feliz, el pastor Hennyopri, el presidente de la zona del sur, predicó el mensaje en las recompensas que yo restaré. En la segunda parte, se añadió un toque de felicidad a través de la presentación del Comité de Artes Escénicas de las iglesias filiales. El mismo día, el vigésimo segundo aniversario de la iglesia Ulsan se llevó a cabo. El pastor Dong-hun Kim, el vicepresidente de la zona central, predicó el mensaje y glorificaron a Dios, el Padre. A través de la presentación de la felicidad. El día 7 de mayo, el culto para los niños se llevará a cabo. El mismo día, luego del culto vespertino, el evento para los mayores tendrá lugar al llegar el Día de los Padres. El día 7 de mayo, el décimo tercer aniversario de la iglesia Gyeongju se llevará a cabo. El día 9 de mayo, el tercer aniversario de la iglesia Kunsan y el nombramiento de las nuevas diaconistas mayores se llevarán a cabo. Mammin tiene 11.000 iglesias filiales y asociadas. Está ministrando activamente el ministerio extranjero. Todos los miembros de Mammin que dependen en el pastor principal están resolviendo sus problemas y están expertando la sanidad divina. Veamos juntos los testimonios de Mammin que recibimos desde todo el mundo. Un lugar donde suena la alabanza de Mammin en medio de África es la iglesia Mammin en Kenia. La hermana Elizabeth, quien es la madre de Mercy, experimentó el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Desde hace tres años, había tenido un problema en la coxa. Tenía gran dolor y por eso no podía dormir, ni podía hacer nada. Tomé analgésicos y fui al hospital otra vez el año pasado por el gran dolor. Me hicieron la cirugía para sujetar una cosa de metal en mi costa izquierda el 18 de febrero. Después de la cirugía, no podía caminar ni sin muleta por la secuela de la cirugía. Me sentaba en este lugar con mi madre porque ella ni siquiera podía entrar a la casa. Vivía fuera de la casa porque no quería molestar a nadie. Cuando iba al baño, iba con muleta y esta situación duró casi nueve meses. La noticia feliz finalmente vino al hermano Mercy, que estaba tan triste porque no podía hacer nada por su madre. Escuché que la pastora Sushin Lee vendrá a Kenia. Mi madre estaba viviendo en una ciudad que está muy lejos de Nairobi y por eso recibí la oración de la pastora Sushin Lee con una foto de mi madre. Después de recibir la oración, empezó a obrar la sanidad divina. A través de la oración de la pastora Sushin Lee fue sanado, fui sanado completamente. Estaba muy alegre. Mi madre ya puede hacer todo porque se puso saludable. Doy toda la gloria a Dios, el Señor me sano. Muchas gracias a Dios que nos hizo conocer al pastor Y trajo a la pastora Sushin Lee a Kenia. Tailandia. Hola, la iglesia Mamin en Tailandia está llena del bautismo de fuego. La reunión especial de oración de Daniel está llena de testimonios. En esta reunión especial de oración de Daniel, mi hija Yuki se rascaba mucho las caderas y los pies. La piel se infectó y llegó a tener la dermatitis. Tenía una gran herida por llaga y pus, pero no me preocupé nada y pedí la oración del pañuelo a pastor Sushin Lee. Después de recibir la oración, mi hija mejoró en solo una semana. Glorificamos a Dios Padre, el pastor principal, gracias. Y mi hija fue sanada a través del amor del pastor principal. Pastor principal, gracias. Y aleluya. Mi espalda estaba doblada y estaba muy incómodo. Sin embargo, después de recibir la oración del pañuelo, mi espalda está desdoblada. Ahora estoy muy bien y feliz. Los hermanos en la iglesia Mami Tailandia también reciben la bendición. Igualmente en el espacio del pastor principal, la hermana Chindra Sey también tiene un testimonio. Desde que tenía nueve años, tenía una enfermedad gastrointestinal. No podía comer arroz ni podía tomar agua. Incluso vomitaba cuando tomaba el agua. En ese momento, en septiembre de 2015, recibí la oración para los enfermos del pastor principal y recibí la sanidad. Mi enfermedad gastrointestinal desapareció el dolor en mi cabeza también. Ahora puedo comer comida picante que me gusta mucho cuando quiere y estoy muy feliz. Además, tengo un testimonio por la reunión especial de oración de Daniel. Cuando terminé mi trabajo y asistí a la reunión, tuve gran dolor de cuello y hombro en forma repentina. Por eso, estaba muy incómoda cuando trabajaba y oraba porque sentía un gran cansancio, pero tenía la certeza de recibir la sanidad. El amor del Padre es muy delicado porque cuando oraba recibiendo el bautismo de fuego, como dijo nuestro pastor principal, mi dolor desapareció. Ahora puedo orar y alabar cómodamente. Pastor principal, gracias por orar para que podamos recibir el bautismo de fuego. Pastor principal, lo amo. Pastor principal, gracias por orar para que podamos recibir la sanidad. Pastor principal, gracias por orar para que podamos recibir la sanidad. ¡Aleluya! La diaconista Rajeshwari de la India sufría mucho por asumir una deuda de 11 personas. En el año 2013 empecé una reunión con unos vecinos, pero algunos no pagaron bien y los que me pidieron prestado no me rebosaron. Empezamos a discutir y cada día nos peleábamos. Mis hijos se quejaron a mí diciendo, ¿por qué mi madre empezó esta reunión y nuestra familia está sufriendo? Al final no podía pagar los gastos de la escuela de mis hijos y la dificultad financiera era mayor. Por eso todo mi sueldo fue envergado para pagar la deuda de una persona de 4 mil dólares cada mes. El acreedor me apremió porque no pudo sacar el dinero por falta de saldo en mi cuenta. Esa persona tomó la información de mi cuenta y la chequera. Sacó 34 mil dólares arbitrariamente y no pagó. Por eso me encauzaron. Si hubiera acumulado todo mi sueldo durante 13 años, podría haber acumulado 34 mil dólares. Mi familia y yo ofrecimos un reto hindú, pero no se solucionó el problema. La diaconizada Jeshuari no podía estar cómoda ni un día por la gran deuda que no podía pagar. Entretanto, por la evangelización de su cuñado, se registró en la iglesia mamina en Chennai, India. Según dijo al paso principal, cumplió en hacer la paz con otros y empezó a pagar la deuda diligentemente. Falté varias veces al trabajo para solucionar la acusación durante más de un año. El jefe me dijo que dejara el trabajo porque falté demasiado. Por ello, lloré cada noche y recibía la oración del pastor principal. El 23 de febrero de este año, recibí una orden de comparecencia del tribunal para resolver esta acusación, pero se retrasó para el siguiente día. El 24 de febrero, fui al tribunal por la madrugada y recibí la oración del pastor principal. Vi al cielo recibiendo la oración del pastor principal y de repente una luz blanca cubrió mi cuerpo y derramé muchas lágrimas. Después de 10 minutos, el juez del tribunal me llamó y entré a su oficina. Él me dijo que no era culpable de este cargo. Como nuestro pastor principal dio la ofrenda de reconciliación, en lugar de nosotros pude solucionar este gran problema. Y los que me pidieron prestado, me llamaron primero y me pagaron en paz. Esta maravilla ocurrió en mi vida por el poder, la oración y la ofrenda de reconciliación del pastor principal. Amado pastor principal, muchas gracias. Después de ser remitida a la gran deuda por el poder del pastor principal, la familia también recibe la bendición grande. Asistiendo a la reunión especial de la oración de Daniel, pude recibir el don de lenguas y recibir la sanidad de dolor de oreja. Cuando era niño, salía con amigos malos. Pero después de asistir a la iglesia de la oración de Daniel, mi corazón ha cambiado por la palabra del pastor principal y dejé las cosas mundanas. Ahora asisto bien a la iglesia y sirvo también. Por la deuda familiar, no podía ir a la universidad, pero ahora el problema se solucionó y ahora voy a la universidad. Todos los problemas se solucionaron por las lágrimas. La oración del poder del pastor principal. Pastor principal, lo amamos. El hermano Kam Neshi era paralítico por un tumor en su columna vertebral y por la secuela de una cirugía, su nervio se rompió. Antes de congregarme en la iglesia Mam Min, el médico diagnosticó que yo tenía un tumor en una vertebra y con el fin de curarlo, me operaron dos veces, pero el síntoma empeoraba. Aún más, perdí la sensibilidad en el pie y no podía moverme ni caminar ni levantarme sin el apoyo de alguien. Mientras estaba en la cama, estaba sufriendo tanto físico, física y espiritualmente. No podía mantener la familia. Por eso mis hijos tenían que ganar el dinero y enfrentábamos una situación muy difícil. Debido a mi enfermedad, toda la familia tenía que sufrir financieramente. Mientras tanto, en el 2015, mi hija participó en una feria internacional del libro. Ella se encontró los libros y DVD del pastor principal y los llevó a casa. Hemos visto el DVD del poder. Estábamos muy sorprendidos. Sobre los milagros que se manifiestan en estos días. Mi esposo fue sanado del dolor de rodillas al verlo. De esta manera, nuestra familia ha conocido de Mam Min y queríamos conocer más de Mam Min. Por eso nos registramos en la iglesia Mam Min en Delhi. En el 2015, participamos en el seminario WCDN que se realizó en la India. Al recibir la oración de parte del anciano Kyung Teno con el pañuelo del poder, sentí el poder del Señor y pude levantarme de la silla de ruedas. Ese día fue el más feliz día de toda mi vida. El nervio muerto revivió. Luego, todo el dolor desapareció a través de la oración de la pastora Hee Sung Lee, que dirigió al advenecerio de la iglesia de Lee. Y la bendición empezó a llegar sobre su familia. Antes de registrarnos en la iglesia Mam Min, estábamos sufriendo de dificultad financiera. Teníamos preocupación por el alimento todos los días. Al asistir a la iglesia Mam Min Delhi, sentí que fui trasladado de la oscuridad a la luz. Y luego empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios, por medio del mensaje del paso principal. Antes de ser miembros de Mam Min, la tienda estaba vacía. Sin embargo, ruego de recibir la oración que trasciende el espacio y el tiempo a través de Sene. Mi tienda hizo conocida y el negocio prosperó gracias a la oración del paso principal. Deramos lágrimas. Ahora la bendición está desportando. Lo amo. Paso principal. Japón. La diaconista Takaki Hachuko de la iglesia Mam Min Tokyo en el Japón. Este mininis no era saludable. A menudo estaba sufriendo de pulmonía. Luego de crecimiento, a veces tenía pulmonía. En el mes de abril de 2015, tosía fuerte. Tenía flema en la garganta. Fiebre. Como también me era difícil de caminar. Esto duró dos o tres meses. Y pensé que era pulmonía. El médico diagnóstico que era pulmonía. Y dijo que tenía que seguir un tratamiento médico rápidamente. Quizás necesitaba hospitalización. A pesar de que este tipo de síntomas continuaba, no faltaba al culto ni dejaba mi tarea en la iglesia. Muchas gracias por la gracia del pastor principal. La pastora Pyeongnan Che pidió oración por mí al pastor principal. Y pude recibir la oración a través de SN. En el principio de este año no podía caminar con los zapatos cómodamente por causa del huanete. Me aplicaba el agua milagrosa de Moan y recibía la oración del pastor principal poniendo el pañuelo poderoso sobre mi cuerpo. Después de recibir la oración, no tenía ningún dolor. Muchas gracias por Dios el Padre que me sanó. Paso principal, muchas gracias por su acumulación del 99% de la justicia y la ofrenda de paz para nosotros. Lo amo. Perú. En el pasado marzo, el gobierno del Perú proclamó el estado de emergencia debido a la inundación. La lluvia empezó desde el pasado diciembre hasta el día domingo 20 de marzo. Al principio no lo tomaba seriamente. Porque en Lima, donde está nuestra iglesia, no llovió tanto. Además, no veía TV, por eso no sabía nada de la inundación. Pero escuche, esto es por los miembros. La situación era tan grave de lo que se pensaba. La lluvia empezó en el mes de diciembre y continúa hasta el día 20 de marzo. Debido a la inundación en todo el Perú, el pueblo peruano sufría mucho. No podíamos conseguir el agua potable ni conseguir el abastecimiento. Sobre todo, la gente tenía que hacer cola hasta la una o dos de la madrugada en el pozo o camión con agua a fin de suministrarse de agua. Finalmente, no se podía conseguir ni con dinero. Por eso pedí oración al pasto principal preparando una ofrenda. Fue ese domingo cuando dije que efectivamente no lloverá desde la mañana. Después, les pregunté a los miembros, ¿lo creen o no? Ellos tenían la certeza del poder del pasto principal. Y respondieron, clamando victoria. Los miembros, lo creen que la gente se envía en el lugar. Y a los miembros, ¿no? La gente se envía en un lugar. Porque los miembros, los miembros, los médicos, los miembros y los miembros muy bien. Los miembros, los miembros de la tierra y los miembros, la gente se envía en el lugar. Y agradecemos, lo que han sido los miembros. Y agradecemos, amigos. En realidad, no llovía en Perú, despedía en todas partes, excepto en el norte, pero el problema fue resuelto. La fe de los miembros creció bastante. Una cosa era que los lugares donde llovía paró, pero después de unos días en el norte donde no llovía, empezó a llover. Aquí vivían unos miembros y su casa estaba bien, pero las casas de los vecinos se derrumbaron. Estamos tan agradecidos por la protección perfecta de Dios Padre. La sequía, la inundación, a través de la petición de oración de los funcionarios altos en este país, Dios respondió. Por lo tanto, los problemas de sequía, inundación se resolvieron. Luego de solamente en un día y dos días, a través de la oración de nuestro pastor principal, todos los miembros de la iglesia Mamín Perú fueron protegidos 100% como representante de la iglesia Perú. Estoy tan agradecido al pastor principal y lo amo. India Al otro lado, la India está sufriendo de la sequía por décadas. La India está dividida en temporada de lluvia y temporada seca. Debe llover adecuadamente en temporada de lluvia si no suprimos con la sequía. En el sur de la India, no había llovido adecuadamente desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. Por eso, estábamos frente a una situación seria. Los labradores no podían cultivar por falta de agua. Algunos se suicidaron o algunos se fueron a la quiebra. Además, la economía de la India no estaba bien y había subida de precios. Debido a la falta de agua, el gobierno suministró agua potable dos o tres veces a la semana. Muchos cavaron aguas subterráneas invirtiendo bastante dinero. Sin embargo, las aguas subterráneas se agotaron y en algún caso salió agua salada. El pastor Josef Han y los miembros dependieron del poder del pastor principal enfrentando desastres donde no se puede hacer nada por la fuerza humana. Hemos visto y experimentado el poder de recreación del pastor principal tal como la lluvia que paró, la lluvia que bajó en tiempo de la sequía. Pedí la oración al pastor principal con fe el día 16 de abril. Dios Padre, abre la puerta de los cielos. Luego de recibir la oración del pastor principal, el milagro se manifestó. Hemos escuchado la noticia de que seis áreas en cinco estados en Tamiladu llovió luego de una hora y media, poco después de recibir la oración del pastor principal. En especial, las nubes no vinieron desde otro día, sino que el espacio espiritual se abrió y llovía. Lo hemos confirmado por la foto de satélite. Podemos ver la imagen del pastor principal por la foto de satélite. El día 16 de abril, luego de orar por la lluvia en Tamiladu, recibí una llamada desde un miembro de mi familia que vive en Madurai, a 420 kilómetros de distancia. Las nubes vinieron y llovía. Recibí muchas llamadas a lo largo de una semana y escuché sobre la noticia de la lluvia en varios lugares de Tamiladu. Luego de dos horas de la oración, llamé a uno de mis parientes que vivía en Salem, a 420 kilómetros de distancia. Ella dijo que empezó a llover a las 3 en punto el día cuando se recibió la oración del pastor principal. Cuando teníamos el problema del agua, debíamos traer agua desde otro lugar. Debido a la falta de agua potable y la contaminación del agua, mis vecinos estaban sufriendo de tifoidea. Yo también sufría del dolor por causa de tifoidea. No podía caminar bien debido al dolor de comer. El 16 de abril, al recibir la oración de parte del pastor principal, sentí que algo me cubría y fui sanada. Muchas gracias por la oración del pastor principal y por la lluvia. ¡Jaleluya! 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 El poder infinito del pastor principal. Mamín está viviendo en bendición en el espacio del pastor principal. Glorificamos a Dios el Padre que nos sanó y nos ha dado las respuestas. Dios Padre dijo que darán las respuestas a los que se preparen para la fiesta para los hombres espirituales, según su preparación de corazón y sus obras. Él preparó muchas bendiciones y está dando el crecimiento de la fe y la bendición financiera. Esto es una evidencia que Dios el Padre ama al pastor principal y por él somos bendecidos. Tomando este amor, espero que sean los protagonistas de la bendición. Hasta ahora, soy la pastora Hewamba. Que tengan un culto bendecido. Gracias. La casa de oración que se maní. El lugar donde el amor del pastor principal está. Él no plantó las flores, sino él plantó su corazón. El igien ¿cu�를 de oración? El igien ¿cuál de oración? El igien ¿cuál de oración que esté? ¡Gracias! ¡Gracias! El camino para ver a los amados, el amado Padre que extrañaba tanto. Ahora empezamos la fiesta. La fiesta de la Nueva Arsalen con Dios el Padre, Señor y el Pastor Principal. Dios mostró que los ángeles de nivel alto están a la izquierda y a la derecha. ¡Estamos felices! Empezamos la fiesta de la luz. La fiesta de la luz. Empezamos la mejor fiesta del mundo. Les presentamos la fiesta de los hombres espíritus de 2017 la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!